Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos este lunes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información. Entre nuevas plazas y cambios de dirección a otra, el municipio tendría 58 plazas más, tan solo de cuatro dependencias de las 11 que sufrirán cambios con la iniciativa del alcalde Héctor López Antillana para modificar la estructura orgánica. Lo anterior significaría un aumento en la nómina de 12.315.806 pesos con 37 centavos. Esto sin contar el finiquito de las dos personas correspondientes a la dirección de movilidad que se pretende realizar. La propuesta del municipio fue presentada el pasado 26 de septiembre y al momento solo se han llevado a cabo las mesas de trabajo en el nodo León Compacto, Inteligente y Conectado, que abarca cuatro dependencias. La dirección de desarrollo urbano, la dirección de obra pública, la dirección de gestión ambiental y la dirección de movilidad. Guillermo Hernández Rico, director de protección civil de Tarimoro, recibió al menos un impacto de bala al ser atacado por sujetos armados. Los hechos ocurrieron minutos antes de las nueve de la mañana en la carretera que conduce de la Comunidad de la Monarca a la cabecera municipal, por donde conducía Hernández Rico en la unidad de protección civil. Sobre la mecánica del ataque, se desconoce cómo sucedió. Sin embargo, trascendió que aparentemente un vehículo le cerró el paso al funcionario y tras esto uno de los ocupantes bajó y disparó en su contra en al menos tres ocasiones. Aunque el gobernador ha hecho un buen trabajo para desarticular al cártel de Santa Rosa de Lima, se tienen que poner las pilas para atrapar a El Marro. Así lo señaló Jorge Marcelino Trejo, quien expresó que no hay otro logro más importante que detener al líder de esa banda criminal. El líder de los abogados en Guanajuato reconoció que este es uno de los retos más importantes que tiene el gobierno estatal y que es difícil cuando existen corporaciones de policía que son débiles o hay infiltraciones del crimen organizado, como se ha dicho que ocurre en Villagrán y Celaya, municipios cercanos a Santa Rosa. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.